Luego de una reunión que tuvimos con todos los jefes zonales de implementar operativos en distintos departamentos para dar solución más rápido a algunos sectores puntuales donde más lo necesita cada departamento. Nos dispusimos a recorrer todos los departamentos para ver cómo se están realizando estos trabajos, principalmente para estar en contacto con el jefe zonal, con la gente del lugar y para tratar de dar una solución más rápidamente en algunos problemas que a veces el jefe zonal solo no lo puede solucionar y necesita de la gente más jerárquica. Por eso que estamos acá tratando de solucionar los problemas más perentorios, los que más necesita cada departamento. Así que estamos también trabajando dentro del ejido de la ciudad. Todos sabemos lo que está sufriendo la provincia con el tema de la cantidad de lluvia que está soportando, pero bueno, en la medida que las condiciones de humedad lo están permitiendo, estamos perfilando los caminos para principalmente lo que son accesos a localidades y rutas. Es un camino que une la localidad de Villa Zorraquín con Osvaldo Manasco. Es un camino que está dentro del ejido Municipalidad Concordia y se comparte también algún tramo con la jurisdicción nuestra. Estamos tratando de hacer desagües principalmente para que pueda sanearse el núcleo, todo el camino para seguir realizando los alteos y la reposición de ripio que se está haciendo junto a CAFE. Es una obra, bueno, esperada de toda la vida. Es por única vez lo que tenemos nosotros acá. Y bueno, esto para nuestros productores es algo que no tiene precio. O sea, hoy por hoy nosotros tenemos la producción de arándano, que hace falta tener los caminos bien porque el arándano es una fruta muy delicada. Y bueno, esto es algo fantástico para todos estos productores que tenemos hoy por hoy aquí en la zona, que le da trabajo a la gente. O sea, esto es lo que necesitaba la criolla, poder tener algo así. Y bueno, la gente feliz, la misma gente cómo cuida, cómo están cuidando todo esto. Es algo lindo, algo que a nosotros nos pone muy bien. Y bueno, por supuesto que nosotros también vamos a cuidar esto porque lo necesitamos para siempre. Y queremos que sea bello siempre esta entrada nuestra. Vamos a seguir embelleciendo con el municipio también esta entrada, que están adelante para el pueblo.